...youtube, sean bienvenidos a... Perdonen, es que estoy grabando video Es que... Sé que esto ya había subido uno donde... Donde, pues, literalmente me pasó esta parte Ciudad de... digo, Atlántica Pero... Desafortunadamente tuve que eliminar ese video porque, pues... Estuvo mal, gente Quiero que la historia sea en orden Así que, pues, eso debe ser La historia tiene que ser en orden, así que, pues... Pues, eso es lo que yo quiero A mí me gusta el orden A ver... Aquí vamos a comprar algunos naipes La tienda Mogri es un establecimiento donde puedes cambiar naipes ¡Ay, no! Olvidé que... Olvidé que había comprado un nuevo teléfono y no me había pasado esta parte Cambia naipes, puntos que ya no uses por puntos Mogri Guarda puntos y cambiarlos, bla, 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 bla Esto ya lo sé Toma este lote de naipes, cupo Ok, la primera vez que lo visite me dan un lote de naipes gratis Uno, tres, dos, seis... No, hombre, me dieron naipes basura Excepto esta, esta es pasable Pero bueno ¿Qué será hoy? Sí, hoy quiero comprar Naipes A ver, por favor Voy a cerrar los ojos Cuando los abra A ver ¿Qué me dieron? Nah, hombre, qué porquería A ver Por favor Por favor Desenme suerte Voy a cerrar los ojos y le voy a picar el botón A... Tres, dos, uno ¿Qué me gané? Joya del Marvalor 3 A ver... A ver... A ver... Voy a comprar todos Ok Voy a vender este Este El del valor tres Y el valor uno Ok Y por último Este Por favor Algo bueno Uno, uno, siete, tres, cero ¡Ay! Vaya porquería que me dieron Ya compré Lote de naipes Ahora Quiero vender los naipes Más horribles que tengo Los de valor uno Los de valor dos Ok Voy a cortar esto Porque se va a poner muy aburrido Y bien, gente Eso es todo Ahora El objetivo es Ir, pues Y derrotar a A... Pues a... ¿Cómo se llama esta? Úrsula Sé que ya lo habían visto Pero pues yo quiero la historia en orden Así me gusta, gente Oye, aguantenme tantito Gente, he regresado Y... Espero no se oiga el concierto de Skrillex Que mi hermano puso en la tele Pero... O sea No lo digo porque no me gusta De hecho, me encanta Skrillex O sea, lo digo porque Me van a meter copyright Jeje Y pues bueno Creo que ya lo había dicho No sé si ya lo había dicho Que no solo escucho música de Ariana Grande No solo escucho música de Ariana Grande Escucho música de Skrillex Escucho... A la bici Escucho metal Brutal Metal Hard metal Dubstep Y... Y ya Eh... Ah, hip hop K-pop Pop coreano Bueno, de hecho Todo el K-pop es coreano Mmm... Hip hop Hip hop Y esas cosas De hecho Dina Gran es del... ¡Ay! Es del pop No deberías hablar tanto al fútcultural Cuando estás en pelea ¡Dámese niente! ¡Eso! ¡Vis hop! A ver, vamos a recargar esto Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Ah, ok, si así es como vamos a jugar, a ver, a ver, aguántenme, aguántenme, uy, 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 lo que yo quiero hacer es, a ver, aguanten, no, 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 aguanten, ahí, ahora sí, muéranse, ah, no funcionó el toro, ok, Ah, ay, 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 eso, 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 uy, 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 muérete, tan, 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 ay, 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 ok, ¿qué me diste? Llave recompensa, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, que escucho esa música, hard metal, brutal, metal, dubstep, kpop, pop, pop, este, de, y ya, O sea, esas cosas, así que, pues, gente, yo no solo escucho música de Ariana Grande, me gustan esas, y les recomiendo, ah, y también escucho rock, gente, sí, escucho rock, pero el rock de esos del chido, no el rock de esos de ahorita que son, todos, todos feos, o sea, Eh, me, para explicarme mejor, mejor, escuchen, eh, si quieren rock, puro rock chido, escuchen, one on K rock, es un grupo musical de rock de Japón, que es, uff, su música es increíble, gente, a mí me encanta su música, ay, aguanten, aguanten, eh, a mí me encanta su música, y, porque suena, suena, suena chévere, a ver, ¿qué hacemos, qué hacemos con este? Mmm, sí, tú, no me sirves, no me sirves mucho, y ahora se me están acabando los 90's Mapa, ok, ya llegamos aquí, miren, es Sebastián, Ay, pobre de mí, ¿te pasa algo? Todo va mal, han robado el tridente mágico del rey, Atlántica está indefensa, y para colmo la princesa Ariel ha desaparecido, el rey Tritón está tan preocupado y no sale de sus aposentos, ¿Ariel? ¿Ha desaparecido? Flonder, el amigo de Ariel sabría dónde hallarla, pero también ha desaparecido Un momento, ¿no acabamos de ver a Ariel? Sí, pero no parece muy contenta de vernos Oye, ¿no llevaba algo cuando la hemos visto? Uy, casi se ve aquel teléfono, disculpen Ah, ¿no creerás que era el tridente? ¿Quién sabe? Igual sí Eso quiere decir que Ariel lo ha robado No me sale la voz de Donald, deja de imitar la voz de Donald porque no me sale Debería haber una explicación Ay, Ariel, ¿a dónde habrás ido esta vez? Como te pase algo La culpa es mía Sebastián, eres el peor guardián del mundo Creo que si no es la voz de Sebastián, es más como un vato jamaiquino, digo, un vato mexicano y algo así Y si ha oído por la lata que le doy, el rey Tritón me desterraría para siempre Creo que si no habla Sebastián, no me acuerdo cómo habla, ya la neta Ah, ¿le da algo si le decimos que Ariel tiene el tridente? Tendremos que averiguar nosotros mismos qué pasa Vale, ese es del todo cierto Ok, ahora como me voy a quedar sin naipes, pues lo mejor será entrenar un poco A ver, a ver, dije Entrenar un poco Vamos Porque ahorita nos va a tocar un jefe que es un tanto difícil, que es Úrsula, de hecho A ver, Freeze Ay, 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 ay Ay, no, tú no, tú no, tú no, tú no, tú no A ver, dame eso Vamos Casi no hablo en un combate, gente, pero últimamente he estado hablando mucho Ok, es que me desconcentro si hablo A ver, uy Perfecto A ver Eso, eso, eso es Eso es Uy, 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 perfecto Vamos, vamos Oh, bloqueado Bloqueado, mancos Freeze No, me lo bloquearon Ay Eso estuvo cerca A ver, a ver Ay No, 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 no Fallaste A ver, a ver Casi Ay Muere, muere, muere Y tú también Tú también, tú también, tú también muérete A ver Ah, ah Quiere más de lo mismo, chiquita A ver Ah No, fallé Nos curamos Uy, uy, uy Ah A ver Uy Dos, uno Uy Muérete Porque yo no puedo nadar O sea Esto es irónico Literalmente Estoy como si Estoy en el agua Debajo del agua Como si fuera la tierra Ok Uy, uy Muere Otra vez fallé Ay, 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 ay Eso estuvo cerca Ok ¿Qué le pasan a mis botones? Ahí Responden botones Ok Esquivamos, esquivamos, esquivamos Uy, eso estuvo cerca Uah Pero esta vez sí me dio Noche cerrada Ok Ah No, audita no Audita no, 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 audita no Perfecto A ver ¿Y esto qué es? Ok No Aquí no Ok A ver Agüenten Según yo Era de este lado Que debemos ir Ok De este lado Creo que estaba la puerta A ver Dame esa vida Es vida creo que me parece Ya ni me acuerdo A ver A ver Salta ¿Quieres que vete a todos estos bichos que me están estorbando? Ok No hay nada de este lado Qué asco A ver Entonces ¿Dónde fui? A ver Ah, vale Es de este lado Es de este lado Ok, 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 ok Vámonos, vámonos Que me persiguen No, no me hacen IP No me hacen IP A ver qué me dan Qué me dan Qué me dan Qué me dan Dámelo Oh, valor 9 Ah, eso me recuerda Agüenten Ver barajas Ahorita vamos a quitar los más chafas Como este de 4 Como este de 4 Y este de 4 Y este 2 Ahora Tengo mucho pin Así que lo que vamos a hacer es Es Añadir Los de 7 Y 2 de 9 Ok, a ver Y este de 8 A ver ¿Cómo queda? Ok Aunque necesito Algunos Así es como debemos Debemos acomodar Los naipes En caso de que jueguen Kingdom Hearts A ver Creo que es de este lado Por favor Dime que es por aquí No, espera Aquí no es Aquí no es Aquí no es Aquí no es ¿Por qué repito las palabras? A ver Es de este lado A ver Ah Ahora sí No Volví al mismo lugar ¿Qué onda? A ver Debo ir de este Lado A ver Ok Es para acá Es para acá Deja de cantar Pareces mono Ya sé amigo Seis Y aquí Necesito más naipes Gente Ahorita voy a pelear Para conseguir naipes Ok Cinemática Ahí está Oh La culpa es mía No debí jugar Con el cliente de papá Debe imaginarme Que pasaría esto Lo ha robado Más bajo Alguien viene No te preocupes Niña Has hecho bien Oh no Es Úrsula Seguro Querías cualquier cosa Para Para ayudar A tu amiguito El pobre Flounder Se ha perdido En el mundo Humano Y ese no es Un sitio Para un pececillo A la mira Esto es Esto es muy oscuro Gente Si no nos damos prisa Puede que te quedes Sin un amigo No Además No me regalas No me regalaras El tridente Querida Solo me lo prestarás Un rato Puedes salvar a Flounder Pues préstame El tridente Y yo te ayudaré Pero Papá lo necesita Para defender Atlántica Necesito pensarlo Úrsula Bueno A mi me da igual Chali Nos vemos Oh Y recuerda Que tu amiguito Está esquivando anzuelos Mientras tu moneas Las aletas Bueno Ven a verme Cuando te hayas decidido Ahora si Nos vemos Oh ¿Qué voy a hacer? No fiarte de Úrsula Eso seguro ¿Ah? ¿Cuánto tiempo lleváis Escuchando? Ah Lo suficiente No importa Solo tienes razón No te fíes de esa bruja Úrsula trama algo malo Se le nota en la cara Estamos todos de acuerdo Lo malo es que No tengo ni idea De dónde está Flander Úrsula es la única Que me puede ayudar ¿Y nosotros qué? ¿Ah? Vamos a hablar con Úrsula No deberás hacer esto Tú sola ¿Sí? ¿Vendrías conmigo? ¿Vendrías conmigo? Pues claro Sé lo que es tener amigos En peligro Vámonos Ya ve la verdad Muy bien Ok Para los Ok De una vez les voy a decir Para la gente La gente que es nueva En mi canal Primeramente Pues les doy la bienvenida A mi canal Y para los que son nuevos En mi canal Pues quiero decirles Que vayan literalmente A mi primer video De Kingdom Hearts Chain of Memories Si quieren entender La trama De este videojuego Pero bueno Eso es Conveniente Digo ¿Qué estoy diciendo? No me hagan caso Pero Ese es el punto Uy Qué naipe Oh 6 Ok Ah A ver Quiero Todo este bicho Bueno Gente Voy a pelear Para conseguir algunos naipes Y seguir avanzando Así que Nos veremos después Después Nos veremos después De esto Ay gente ¿Qué me está pasando El día de hoy? Me siento muy Ah Ok Creo que esto voy a cortarlo Dije que voy a pelear Bueno gente Ahora si he acabado De pelear Conseguí algunos naipes Mundo Bueno Agarré uno Que se llama Salita blanca Uh Sí Dinero 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 Esto es dinero gente Por si no lo sabían Con esto compro Compro naipes Entonces pues ¿Qué les estaba diciendo? Ah sí Aquí pues Usé uno de salita blanca Que yo nunca Casi nunca uso Ay ¿Qué es eso? Miren eso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Quiero que se vuelva a aparecer Quiero que se vuelva a aparecer A ver A ver Uh ¿Qué es esta cosa? A ver ¿Le puedo golpear? Bueno Ya lo golpeé A ver Ok No les puedo hacer nada What Nah Será mejor que Pues no las toquemos No les puedo hacer No les pude hacer nada ¿Vieron? Ok No sé Tengo Tengo curiosidad A ver Vamos a utilizar Noche cerrada No Ni modo Es el único que tengo De valor 2 Ok Dame ese naipe Dame ese naipe 6 Nada mal Ah mira Estábamos en lo correcto Ok Yo creo que Yo Creo que Yo creo que Te voy a usar a ti A ver Perfecto Como les dije Esto ya lo habíamos pasado Pero a mi me gusta La historia en orden Y borré ese video Para que muchas personas Pues No hubieran el desorden Vaya Cuantos invitados Te has decidido Querida Haré lo que sea Por Flounder Pero necesito pruebas De que puedo fiarme de ti Dijiste que podía salvar a Flounder Si te daba el tridente Pues demuéstralo Por supuesto Mira Oh Ariel Sabía que había truco Ahí lo tienes Si quieres salvar a tu querido Flounder Dame el tridente No Ese es el tridente Mío al fin Soy la reina de los mares Ahora suelta a Flounder Pues claro Me siento generosa Ok Por cierto Tú siempre has querido ver otros mundos ¿No? Pues querida Ya sé a qué mundo enviarte Por desgracia Es un viaje solo de ida Oh El mar y todos esos aventantes Se postrarán ante mí Oh 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 Uy 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 Ok Ah Ok 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 Uy 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 Pero que naipes Que tiene Ok Lo que necesito hacer primero es No Aguantad Uy Eso estuvo cerca Uy Escudarme Lo primero que tengo que hacer es Escudarme Uy No, 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 no Esto es lo que tenemos que hacer A ver Eso es Debemos recargar estos naipes Para darle Con todo Uy ¿Qué fue eso? Uy Ah No, 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 no Cállate Cállate No 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 lo harás A ver Lanza algo Lanza algo Nada Ahora lo primero que tengo que hacer es Ok Yo recojo a Ariel Uy Ah No Uy No tengo naipes tan fuertes Uy Dios mío Estoy muerto ya Ok No, 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 no Necesito curar Necesito curarme No No hizo nada ese naipes What Ah A ver Lo primero Uy No A ver Uy Tengo que curarme Si no voy a morir Ah Ok Ah No Necesito curarme Estoy muerto Ah No, 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 no Uy Ah Cura, por favor No No Por favor Ah Ah Tengo otro naipes cero Por si acaso Uy ¿Qué me está pasando Gente Antes yo era muy pro en esto Uy No, 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 no Por favor Por favor Por favor Por favor Necesito curarme Pero ya A ver Quítate Aunque sea este poquito Uh Ok Vamos a ocupar esto Uy 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 Ah Ah Tengo que darle Y darle Y a darle Y a darle Y a darle Ok ¿Cuántas veces repetí eso? Vamos a ocupar esto A ver Vamos ¿Qué esperas? A ver Es que tengo un plan Eso No puedes Uy Pero cuánto daño le hice Ok Ya no funcionó Ok Ya no funcionó Eso Eso Ok ¿Esto es todo lo que me queda? No A ver Ok Eso no pude evitarlo Ahora Hay que darle Vamos Gente Se puede Ah Nada Uy Uy Ahora Por favor No me lo bloquees Perfecto Gente Uy Yo pensé que me iba a morir ya Uy ¿Qué está pasando aquí? Debo bloquear esto A ver No sé qué vaya a pasar Pero Porque ya ni me acuerdo Qué sería Uy A ver Uy 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 Ah A ver Vamos Vení para acá Qué cobarde que eres Ok No No Muere Eso es Ahora Cura No Ahora Lo que necesito es No No Muy tarde Necesito recargar Eso es Ok Perfecto Gente Gente No hablo tanto Porque De verdad Que necesito concentración Puede ser Cállate Cállate No necesito hablar ahorita Ok Perfecto Ok Aprovechando Eso es Ok Tengo estos Tantitos naipes de ataque Ok Ah No funcionó A ver No Ok No ¿Qué esperas? No Ahora No Ya no puedo evitar eso Ok No quiero tocar esas burbujas Porque Uy Eso es Luego hay un ataque Asquerosísimamente horrible Que Que es donde Donde Saca un rayo Y se expande Para Intentar matarte Ah Bueno A curarse Al máximo Vida al máximo Acércate Eso es Con seis naipes Un, cinco, cuatro, tres Dos Ah Fallé Ok Fallé Fallé Ariel Pero no importa Ok Esa naipes No hace nada Ok A ver Vamos a seguir No 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 Eso Qué suerte Queda de valor Zero XD Muere 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 Uy Gente estoy un poco nervioso Porque hace mucho que no juego esto Esto era lo que les quería decir Eso era lo que les quería decir Gente De ese rayo Ok Nada Cállate Eso Lo que ese rayo Ok Es mi oportunidad ¿Qué estoy haciendo? Ok Ah Ok ¿Qué me está pasando gente? Antes yo era pro en este juego Es que hace mucho que no lo juego Yo creo que es por eso No Uy Eso estuvo cerca Necesito curarme Ahorita no Ay Dios mío Perfecto No Eso Eso Uy 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 Logré evitar ese rayo Bajo un buen ese rayo Ahora si te estás poniendo las pilas ¿Verdad? Muérete De una sola vez Ok 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 A ver Aguanta A ver A ver A ver A ver A ver A ver Eso Eso No 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 Me siento que regrese Bueno Aprovecha el buff No 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 Muy tarde Nada Cállate Cállate Ah Ah Ok Eso es perfecto 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 Agáchate Ah 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 Adiós Adiós Ah Oh Qué sentimental se puso esto Por favor No te enfades Ariel Úrsula me engañó Flonder Flonder Mientras estés a salvo Nada más importa Ahora tenemos que devolver el tridente y todo se arreglará ¿Y si el rey se entera de que fuiste tú la que se lo llevó? Me castigará durante siglos Ariel Ariel ¿Dónde estás Pequeño? Si puedes oírme Contesta por favor No sé cómo habla Sebastián En serio No me acuerdo Es Sebastián Ha venido hasta aquí solo para buscarme Sí Y cuando te encuentre Te la vas a ganar Y ya sé ¿Por qué? ¿Por qué no dices que Úrsula fue la que robó el tridente? Y que lo has recuperado tú solita Así es imposible que te culpen de nada Lo he pensado Pero no puedo hacerlo No quiero líos Pero tampoco quiero mentir En esto En esto no Sé que últimamente he tomado malas decisiones Usar el tridente fue una tontería Cometí ese error porque quería ayudarte Flonder De eso estoy orgullosa Y si culpo a otra persona tendré que renunciar a eso Así que diré la verdad Ah, tiene razón Soda, ser sincero es lo mejor Eh, eh, da broma A ver si ahora me la cargo yo Jeje Uy, gente No sé ¿Por qué? No sé ¿Qué? No sé ¿Qué acaba de pasar? Pero andaba re manco hoy En serio Bueno No importa Ahora lo que vamos a hacer es Írernos de aquí Hay que abandonar este lugar ya Nos lo completamos ya Ok Vámonos de aquí Esto ya lo habían visto Tú Tú eres ¿Riku? Oh, Riku ¿Qué haces tú aquí? No pareces muy contento de verme, Sora Si estoy interrumpiendo algo más importante, dímelo No Claro que no Lo que quería decir es Es ahorratelo Seguro que ya te habías olvidado de mí ¿Qué? Estás loco He venido aquí porque te estaba buscando Pero ya no, ¿verdad? Ahora es Namine esto y Namine lo otro Yo no te importo Igual que no te importa lo que sienta Namine ¿Qué? ¿Qué se supone que significa eso? Ni siquiera lo has pensado, ¿verdad? Que tú quieres ver a Namine No significa que ella quiera verte aquí Muy gracioso No es broma Namine no quiere ni verte Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pregúntale tus recuerdos si te molestas en recordar ¿Por qué Namine dejó la isla? ¿Por qué? ¿Hice yo algo malo? ¿Fue culpa mía? Riku Vete a casa, Sora Yo puedo cuidar de Namine El que se le acerque Se las verá conmigo ¿Pero qué te pasa? ¿Por fin nos encontramos y haces esto? ¿Desde cuándo te importa lo que yo hago? Namine no es la única que está harta de ti Riku, estás loco ¡Riku, no! Ok, si así es como vamos a jugar, Riku Ok, si así es como vamos a jugar Uy Dije, si así es como vamos a jugar Entonces entrale No, 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 no También necesito recargar A ver, a ver Eso, eso, muérete Ok, ok Ah, ah No me obligues a usar ahorita mi arma secreta ¿Y cómo me lo evitó? Uy, uy, uy Me stunea, pero Ese Riku es un tanto manco Así que Así que pues No, aún no Necesito recargar Eso es Acabo de pelear con un jefe Y me ponen este tonto Ok Uy, 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 uy Muérete Uy, uy, uy Adiosito Bueno, no Porque todavía no te he matado Uy Ok, me stunea, pero ¿Qué haces? Si fuera tú aprovecharía y me Ok, ya tengo mis snipers Ahora muérete Quiero Eres un tonto rico Un tonto A ver Eso, eso, eso Me curo Ya No Ah, fallé el Goofy Esquivo Perfecto Tiene un naipe lit Ok Debo tener cuidado Cuando use ese naipe de fueguito Porque va a recargar Todos sus naipes Ah Y no queremos eso Porque Si no, la cosa se pone más difícil Ay, 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 ay Ay Ok Ok, ese estuvo cerca Necesito recargar yo también Oh Eso, eso Ah Muérete Eres un tonto Ok Al menos este no me hace enojar como Larson Uy Si se acuerdan del video anterior Ok, ok Necesito recargar Esquiva Esquiva Y recargo Ese es mi truco Muérete Ya Eres un Ah Eres un tonto Eres un inútil Que solo Ah Fallé Ok Ok Todas esas eran naipe cero Necesito recargar Ay, que bueno Que no ha usado su 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 naipe ese Ja Ay, amigo Esta Ay, ay, ay Ay, amigo Es tan fácil Vencerte Ay, a ver Excepto el tercer Adiós Y subimos de nivel Cuanta experiencia Gente A ver A ver ¿Quieres naipe? Gracias Aero Ya nos subimos Bt Ahora solo vamos a subirnos El pin Uff Perfecto ¿Quieres más? ¿Quieres? Cobarde Riku, por favor Despeda Qué cobarde Es ese Riku La neta Vámonos de aquí Riku ¿Dónde estás? Sura ¿Estás bien? No 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 Estaba de lo más cerrado Era como Como si los en corazón Lo estuviesen controlando Imposible Ah, se me atrapó una vez Pero ya es historia Nosotros nos encargamos Pues Entonces No sé Qué es lo que le pasa Chale Espera ¿No debería de estar el rey con Riku? Es verdad Si algo le ha pasado a Riku Puede que el rey esté en peligro Hay que ayudarle Es verdad Sí Vaya 34 minutos de grabación Ah, bueno Ya 35 Sura Eh, Riku Sigue siendo tu amigo Eso está claro Espero ¿Seguro? Sé que antes te he dicho Unas cosas horribles Pero no lo olvides Este es el castillo del olvido Aquí la gente pierde la memoria Poco a poco Riku ha debido de olvidar Que erais amigos Nada más Entonces ¿No le caigo mal? ¿Solo se ha olvidado? Eso creo yo En vez de estar tristes Vamos a buscar la forma de hacer Que Riku recuerde Riku no arregla nada Usamos nuestras fuerzas Y saldremos de esta Pepito tiene razón No aportes a tus enemigos Fiu Sí, vale No, no, no Así no puede hablar De la elegida De la llave espada Ah, vale ¿Cómo entonces? A ver ¿Cómo? ¿Así? ¡Salvaré a Namine! ¡A Riku! ¡Al rey! ¡Pese a quien pese! ¡Eso es! Así se habla ¡Los cinco de santa! ¡Fuerzas del mal! ¡Preparados! ¡Bien, bien! Ahora sí pareces un héroe Vaya, desde luego Sabe cómo motivarse Sí Así es nuestro Zora Vaya tontería, gente Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero Les haya gustado el video Vaya Fue un poco largo Creo que esto no lo voy a editar No le voy a poner la intro Ni nada Porque Pues Va a ser más largo todavía Pero bueno, gente Así lo vamos a dejar Yo soy Alfredo Y nos vemos en el próximo video ¡Hasta pronto!